¿Qué hago con los chicos? Vení para acá, pirata. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! No, no me olvide de la cena en la casa de tus viejos. Lo que pasa es que... Estoy internado. Y mira, ahí viene el médico. Te tengo que dejar. Te mando un beso, chuchuchucho, corazón. Si, está durmiendo, ¿quién habla? Ah, hola amor, ¿qué hora es? Acá me llamaba Pichuá. ¿Cómo que no te avisé? Tengo karate, partí de otro. ¿Qué ando a mi sobrinita? Estás grabando, no puedo parar. Acá en el baño, una cagadera, no me puedo mover del baño. No, no, estoy de casa, en el gimnasio. Vamos, uno más. Estoy en medio de un embutillamiento como de 10 kilómetros. No voy a llegar, ¿eh? Mi amor, no sabes lo que me ha pasado. No, 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 no. Gracias por ver el video.